Buenas tardes familia, mi nombre es Cristina, esta tarde en nos vemos a las 6 os voy a enseñar a hacer un dulce riquísimo, se llama salami de chocolate, pasad que os enseño los ingredientes que necesitamos para hacerlo. Los ingredientes que necesitamos para hacer nuestro salami de chocolate son 13 galletas maría, 60 gramos de mantequilla derretida, 125 gramos de azúcar que es el equivalente a un yogur, un huevo a temperatura ambiente, 75 gramos de cacao en polvo y para mezclar nuestros ingredientes una lengua. También necesitaremos papel albal, papel transparente y un par de bol para mezclar todos los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es picar las galletas marías, las vamos cortando a trocitos con la mano y las vamos echando en un bol. Una vez que ya tenemos todas nuestras galletas picadas, las reservamos y continuamos con el siguiente paso. En otro bol vamos a mezclar la mantequilla derretida con el azúcar. Lo vamos mezclando hasta que ambos ingredientes queden de la manera más homogénea posible. Una vez que ya tenemos el azúcar mezclada con la mantequilla, echamos el huevo y procedemos de la misma manera, mezclándolo todo hasta que quede una pasta homogénea. Mezclado los tres ingredientes anteriores, poco a poco lo que vamos a hacer es ir echando el cacao en polvo y lo vamos mezclando. Vamos echando los huevos despacitos con nuestra lengua, con el instrumento que estemos utilizando hasta que tengamos todos los ingredientes nuevamente mezclados. Vamos a otra parte y continuamos. Como hemos mezclado todos los ingredientes, nos tiene que quedar una pasta homogénea. A continuación, lo que queremos hacer es añadir nuestra galleta picada poco a poco. Y de igual modo que hemos hecho los ingredientes naturalmente, vamos mezclando todos los ingredientes. Con mucho cuidado de que no salte y que no los manchemos. Vamos a la vuelta. Iréis viendo que poco a poco la masa, la pasta que queda va resultando un poco más difícil de manejar porque se va mezclando todos los ingredientes. Mezclando todos los ingredientes se va formiendo más consistencia. Como veis, este es el resultado de mezclar todos los ingredientes. ¿Vale? Queda una pasta bastante dura y consistente. Entonces ahora lo que haremos es pasarla a un trocito de fil. Despacito. Vamos recogiendo todos los restos. Y lo que vamos a hacer es amasarla. Ahora, juntamos y preparamos el fil para darle forma de salami. Le damos arriba. Le damos forma con las manos. Y lo vamos tirando de un lado y a otro. Hasta que coja la forma. Una vez que le hemos dado forma a nuestro salami, lo que vamos a hacer es quitarle del papel bien. Con cuidado de que no pierda su forma. Y lo vamos a pasar al papel actual. Veis que se desborda fácilmente. Ahora, lo volvemos a enrollar igual que mostrante. Bien cerrado. Sin que no pierda su forma. Y lo metemos en el congelador durante doce horas. Es importante respetar ese tiempo, ya que la receta lleva huevos y no queremos tener problemas y poder disfrutar de nuestro dulce. Después de haberlo tenido durante doce horas en el congelador, lo sacamos, quitamos de nuestro papel al balde. Y este es el resultado. Cortado en rodajitas, lo podemos disfrutar por la tarde, con un café, con un té, con un chocolate. Pues nada chicos, espero en familia que os haya gustado y sobre todo que lo probéis y lo intentéis hacer en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!